Esta forma, ¿ah? De tu preciosa boca, que alicio no a mi amor. Y son tus ojos negros, los faros maturinos, alumbran mi camino, tú también has de saber. Un suelo mañanero, con rayos diamantinos, alumbran con fulgores, un bello amanecer. Un bello, un mujercita amante, como quisiera empezar. Esa es tu volta de mirar, es un rigor condenable. Y ese, el gros nare, que tienes en tu mejilla, que eres una morbiña, en el reverso aportar. ¡Ay, amor! que eres una morbiña, que eres una morbiña, que eres una morbiña, que eres una morbiña. ¡Ay, amor! Es bálsamo que cura a mis penas sin cesar, y gracias de mañana, de corazón unido, formar nuestro destino con mucha felicidad, y entonces los setines puede cantar tu pano, y más bellas estropas por toda la eternidad. Y vengan lo que decís amada, como quisiera besar, besar tu boca de miedo, es rico por ganar. Y ese medio lunar que tienes en tu mejilla, él es una maravilla, el beso al contemplar. ¡Bravo, chiquita! ¡Bravo, chiquita! ¡Bravo, chiquita! ¡Bravo!